En el video de hoy vamos a hacer la letra I En este caso usé un material distinto, esta vez usé macramé Quedan más finitas, un poquito más chiquitas, unos 10 cm aproximadamente Pero les dejo un color, la verdad que bárbaro y me encantó Así que vamos a probar con un nuevo hilado esta vez Vamos a comenzar Los materiales que vamos a usar son Aguja de crochet del número 2 Aguja lanera, sí, o la que también se llaman de colchonero para esconder los hilos Tijeras, guata para el relleno, nuestro patrón Y en este caso voy a usar los dos hilados para hacer la letra y el borde En este caso yo voy a usar macramé ¿Sí? Ven que es muy muy finito Es un hilo de algodón mercerizado, no hace pelusita Ni nada por el estilo No se destine, no se decolora Queda muy lindo para estas letras, ahora van a ver Bueno, espero que les guste, vamos a comenzar Primero vamos a ver cómo es el patrón de estas letras Van a ver que es una de las letras más fáciles de hacer Los puntos que vamos a usar son Cadena, medio punto Y nada más Van a ver que este es el sentido del tejido Y estos son los pasos, ¿sí? En este caso vamos a tener 6 pasos Vamos a ver la letra en 7 Vamos a comenzar por acá, ¿sí? Arrancamos ahí Como dice acá, hay que tejer 16 cadenas más 1 Vamos a tejer las 16 más 1 que sería esta que es para levantar la vuelta Tejemos los 16 puntos, ¿sí? Hasta la vuelta 8 en donde vamos a cortar, ¿sí? Vamos a cortar el hilo Es una letra muy fácil pero van a ver que va a tener varios hilitos después para esconder Después vamos a contar 4 medios puntos y en el quinto vamos de nuevo a anudar para continuar Tejemos 8 puntos, ven que nos quedan 4 libres de cada lado Vamos a tejer así hasta la vuelta número 23, ¿sí? Todo así, cuando lleguemos acá vamos a tejer hasta acá Vamos a hacer estas 4 cadenas, ¿sí? Y después cortamos Vamos a volver a anudar acá, en este punto Tejemos 4 cadenas Y después seguimos tejiendo todo junto esta parte Tejemos hasta la vuelta 31 Y en este de acá vamos a finalizar, ¿sí? Vamos a ir ahora al paso a paso de esto Para comenzar vamos a levantar las 16 cadenas, ¿sí? Vamos a dejar una hebra un poquito larga para después poder con la aguja esconderla Hacemos el nudito, ¿sí? Y vamos a comenzar haciendo 16 cadenas Haganlas sueltitas, ¿sí? Si no después les va a quedar la parte de abajo de la I muy apretada Empezamos 1, 2, 3 14, 15, 16, ¿sí? Cuando llegamos a las 16 Hacemos una más para levantar y tejemos los 16 medio puntos, ¿sí? Hacemos una más, ahí Y acá hacemos el primer medio punto Aquí tenemos 1 Vamos a hacer el segundo 2 3 15 15 16 ¿Sí? Esta es nuestra primera vuelta ¿Sí? Esta de acá Ahora lo que vamos a hacer es hasta la vuelta número 8 Vamos a seguir tejiendo estas 16 Esos 16 medio puntos ¿Sí? Damos la vuelta al tejido Hacemos la cadenita de levante, ¿sí? Cadena de levante Y empezamos 1 2 Ya estoy terminando la vuelta número 8 ¿Sí? La quería terminar tejer con ustedes Así pueden ver cómo la finalizo y cómo hago el remate Dijimos, al final de la vuelta número 8 Lo que vamos a hacer es cortar la hebra Igual que como hicimos al principio Lo que pueden hacer es Dejar Bastante espacio, ¿sí? Yo hago 1 2 Bastante espacio para poder Usar la aguja para esconder lo que es más cómodo Corto Y tiro Y ahora miren Esperen que se puede hacer zoom Ahí está Tiramos de esto Ven que queda pegadito el nudo No se sale porque tiene doble cadenita Así queda bien fuerte Como teníamos acá Ahora te voy a contar 4 Así que vamos a dar vuelta al tejido Contamos 4 medio puntos Y en el quinto Hacemos un nudito Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 Metemos la aguja en el 5 Pasamos el hilo ¿Sí? Y hacemos un nudito En este Si van a dejar poco hilo Ya van a ver por qué Lo vamos a esconder un poquito Así no nos molesta Paso 1 2 Ahora que tenemos Ese nudito así ¿Sí? ¿Ven? Este hilo El cortito Lo vamos a mandar Para atrás ¿Sí? Y lo vamos a sostener Bien pegadito A los puntos De la primera vuelta Ahí No sé si lo pueden llegar A ver en la cámara Ahí lo vamos a dejar ¿Sí? Vamos a tomar nuestra aguja Pasamos por el quinto punto ¿Sí? Vamos a tomar nuestro hilo Vamos a tomar nuestro hilo Perdonen con el zoom hoy No sé La cámara no quiere Se desenfoque continuamente Pasamos Hacemos la primera lazada Para levantar Y vamos a hacer Y vamos a hacer ahora Y vamos a hacer un medio punto Ahí mismo Tenemos el primero Tenemos que hacer 8 medio puntos ¿Sí? Tenemos el primero Vamos a hacer el segundo Y cuando lo hacemos Vamos a agarrar ¿Ven? Vamos a pasar por abajo De ese hilo Entonces va a ir quedando Enroscado Entre las vueltas Así tenemos uno menos Para esconder Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahí ya no hace falta Agarrarlo más Seguirlo de atrás Es un par de puntitos Nada más Siete Y ocho Ahí tenemos Ya Esta parte de acá Vamos a seguir tejiendo ocho Miren Hasta la vuelta Veintitrés Vamos a hacer juntos La vuelta que sigue Damos vuelta tejida Cadena para levantar Y empezamos Una ¿Ven como quedó escondido este? Quedó este pedacito Que después lo cortamos Pero miren No se nota Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Seguimos así Todo lo largo Hasta la vuelta Número Veintitrés Ya estoy llegando Al final De la vuelta Veintitrés Y como acá nos dice Lo que tenemos que hacer Cuando terminamos La vuelta Es Cuatro Cadenas más Así que Acá me faltan Tres puntitos Los voy a terminar Uno Dos Tres ¿Sí? Y ahora vienen Las cuatro cadenas Hagan las sueltitas Como las del principio Una Dos Tres Cuatro Y yo hago una más Siempre Que esa la voy a usar Para cerrar Ahora Tiro de la última Y ahí me quedan Las cuatro cadenas Vamos ahora a meter ahí La aguja ¿Sí? Como nos dice acá En el último punto Metemos la aguja ¿Sí? Vamos a pasar El hilo Este sí lo vamos a dejar cortito Porque lo vamos a poder esconder ¿Por qué no hago lo mismo Con lo de las esquinas? Ya probé Y al hacerlo con las esquinas Si yo intento esconder el hilo En la vuelta que sigue Me queda la esquina redondeada Y después cuando lo quiero coser Se complica ¿Sí? Cuando quiero hacer todos los bordes Se complica un poquito Porque quedaría como la vuelta Enroscadita Pero con los hilos Que son del medio No hay problema Y se pueden esconder Muy fácil Vamos a hacer el nudito Este va a quedar en el medio No en una esquina Ahora van a ver Ahí está Hacemos el nudito Volvemos a poner la aguja ¿Sí? Ahí Y ahora vamos a hacer Cuatro cadenas Una No, perdón Primero vamos a hacer La que es para agarrar ¿Sí? La que sería de levante Una o dos ¿Sí? Vamos a hacer ahora La primera Una Ven ahí Nos quedó Primera cadena Dos Tres Cuatro Vamos a hacer la de levante Acá Y fíjense que ahora Tenemos que seguir tejiendo Estos cuatro medio puntos Estos ocho Y estos cuatro Vamos a probar Hacemos la cadenita de levante Tejemos este primer medio punto Uno Uno Dos Tres Cuatro ¿Sí? Ahora estos ocho Ocho Y ahora estos cuatro ¿Sí? Vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro ¿Ven? Y ya nos queda La otra parte De la I Ahora seguimos tejiendo Hasta la vuelta Treinta y una Terminé la vuelta Treinta y uno Hice el nudito ¿Sí? Corté Anudé Y ya nos quedó La I armada Lo que vamos a hacer ahora Es tejer Una segunda Ahí ¿Sí? Para Posicionarla Encima de esta Y con la lana Blanca Que nombramos antes Lo que vamos a hacer Es tejer Todo el borde Como vimos En la otra letra Que estaba en la presentación ¿Sí? ¿Ven? Este es el derecho Va, yo lo llamo derecho Porque tiene toda la trencita Y este sería El revés ¿Sí? Para que nos quede así Entonces Le voy a tejer Toda El borde Lo relleno Con la guata Y vuelvo Acá estoy terminando De rellenar Y de hacer el borde Una cadenita Tiramos ¿Sí? Así nos quedó La letra Miren Mujidita ¿Ven que está parecida A la otra ya? ¿Sí? Ahora Si ustedes no se acuerdan Cómo se hace El relleno O el borde Yo les voy a dejar Acá arriba Que les va a aparecer Una letra I ¿Sí? Les voy a dejar Ahí arriba La lista de reproducción De los otros videos De la A a la H En donde De la A a la D Pueden ver Distintas formas de relleno Y distintas formas de borde ¿Sí? Este era Que quedaba esa trencita Pero había otros Para hacer con aguja de coser Otros distintos Para hacer tejidos Pueden ver el borde Como queda con el mismo color También En vez de con uno distinto ¿Sí? Acá en la lista Si hacen clic ahí Van a ver Que les va a aparecer Toda la lista de reproducción De todas las letras ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer Es esconder los hilos Van a ver Que nos queda un montón de hilos Por atrás Lo único que hay que hacer Es poner En la aguja el hilo ¿Sí? Vamos a enhebrar Ahí está Pinchamos Lo pasamos por entremedio De la guata Y sacamos por Cualquier agujero Del lado de atrás ¿Sí? Tiramos un poquito Pero sin deformar esto Miren Si yo tiro demasiado Esto se deforma Lo tenemos que dejar En la posición normal ¿Sí? Y acá Cortamos Vamos a sacar Todos los hilos Y vuelvo Y acá ya tenemos Nuestra guita terminada ¿Sí? Como pueden ver Bueno Recuerden que el patrón Lo pueden descargar De abajo En la cajita de información Siempre se los dejo Para descargar Si alguno quiere El link A todas las letras Me avisa Me deja un mensaje Y yo se lo mando por mail Abajo También les dejo La cajita de información Todas las redes sociales Hice un nuevo Facebook Todo con tutoriales ¿Sí? Así si quieren Pueden pasar para ahí Para no perderse Ninguna novedad Se llama Páradas Tejidos Tutoriales Luego está el Facebook De venta Que es Páradas Tejidos ¿Sí? Así que busquen El que ustedes necesitan Tanto si quieren comprar Como si quieren ver Los tutoriales Totalmente gratis Pueden Seguirme en Twitter En Instagram También siempre Como Páradas Tejidos Espero que les haya gustado El video Hasta luego